Amigos, bienvenidos al super pack opening, ec opening de el set 7 de TFT Vamos, le he metido ya de momento 100 pavos, de momento 100 euros, probablemente más Objetivo, conseguir la mini leyenda más amada y odiada de la historia Bueno, 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 Orión quiere aparecer aquí Orión quiere aparecer en el vídeo, agarra a dar 10 fucking subs, gracias Orión, tío, Dios te bendiga, gracias por los 10 subs Bienvenidos a esas 10 personas a la familia Vamos a abrir huevos de Yasuo, o sea huevos del set 7 Porque tienen un 2% de probabilidad, cada huevo, de darte el chibi Dragon Man ser Yasuo Que es esa mini leyenda que hace una animación guapísima Esto espero que Emi lo ponga ahí con edición en el vídeo de Youtube, los de directo, me imagino lo habréis visto alguna vez Que cada vez que matas a alguien, haces una animación que toca mucho las pelotas Si eres tú el que matas, si te matan a ti, o sea, si te matan a ti O sea, si eres tú el que matas es la polla Entonces, no quiero ni el Yasuo chibi normal, o sea, me voy a comprar full huevos Full huevos, pop Huevos Yo creo, vamos a probar con 10 huevos, a ver si hiroleamos Y los sacamos con 10 huevitos Si sale en el primero, el vídeo va a durar literalmente un minuto Ay, lo que no entiendo es cómo Cómo esta mini leyenda puede ser Legendaria, o sea, es la mayor mierda del mundo O sea, si eso es un dragón, es como Es este dragón, o sea Si eso es un dragón, es como este Pikachu Ese dragón, literalmente me recuerda A este Pikachu, tío A este O sea, si eso es un dragón Tú comparas un dragón de Juego de Tronos Con este Añade 10 min que se sumó mal Lord, me fío de ti, Lord Si estás por aquí, dime cuánto tengo que sumarle Por el texto Lo único Que os gusta el dragón este Porque Es adorable, tío Porque tiene los ojos grandes Estamos hechos Para que aquellas cosas con los ojos grandes Nos parezcan adorables Porque los bebés tienen los ojos grandes Y tienen facciones Que nos hacen adorables Para que de esa forma cuidemos a los bebés Te lo juro Está en nuestro ADN Algo con los ojos grandes Nos parece adorable Y lo queremos cuidar Por eso los bebés Son ahí gorditos Y con los ojos grandes Los niños pequeños Para que les cuidemos Te lo juro Lo leí y no me acuerdo dónde Los asiáticos no tienen los ojos grandes Y por eso quien quiera a los asiáticos Ese dragón Yo solo quiero a Yasuo Lo que pido es que no me toquen los dragoncitos Estos están bien Está guay Burno Se le ve bien Buen chaval Lo que no quiero Es el dragón Los dragones tontitos esos Estoy en partida de Motonami Oh shit Vale pues hacé clip de los 10 subs De la escena Era para que pudieses participar en el chat Era para que pudieses estar en el chat Participando en el vídeo Pero bueno no pasa nada Me quedo yo el protagonismo del vídeo Es que O sea Es que es amorfo tío O sea esto es imposible Que se sostenga en pie Es estéticamente Es físicamente Incorrecto Eso no puede O sea eso Por la propia gravedad Se cae de cabeza Están mal hechos De verdad Si yo le meto dinero al TFT Lo que quiero es sacar Un dragón increíble Bueno A ver esto es Al menos Es un dragón No es increíble Pero es un dragón Pero Que me toque un dragón Con problemas mentales Tío Este sí Este está guapo Este parece un Digimon Este me gusta Este me gusta De hecho Si no me sale el Yasuo Esa es la mini leyenda Que nos vamos a poner Burr no me gustas Burr no me gustas Este es el 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 tonto O sea El tonto Pero enfadado Tío De verdad Pueden despedir Al diseñador De esos dragones Solo pido O sea El Yasuo Tío Es que no va a salir Tío Al menos Nos están dando Eso está guapo Los burnos Me gustan Pero ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la tercera opción De dragones? O sea Solo y únicamente Me han salido Burnos Y los tontitos Los amorfos Nada 5000 RPs A la puta mierda 5000 RPs A la puta mierda Tío No tengo mi Yasuo Pues 5000 RPs más ¿Cuál es la tercera opción? Solo son esos dos Pero si siempre había tres En todos los TFTs Siempre había tres Este está guapo La verdad El burno me gusta Por cierto Esto os lo dije en directo Pero si no lo sabéis Nos hicieron un easter egg Nos hicieron un easter egg Esta mini leyenda Es a Oshin Tío Este es a Oshin Se llama Oshin Y es a Oshin Teníamos un campeón Del TFT Y no lo sabíamos Tío Las mini leyendas Un campeón del futuro Tío ¿Habrá algún easter egg más? ¿Habrá otra mini leyenda Que será una legendaria O algo del futuro? Por cierto Es que Es que de verdad Tío Es que hasta las alas Están mal O sea Es todo mal Es todo mal Es que Miradle las alas Tío O sea ¿Por qué cojones Tienen las alas Azul claritas? Si al menos tuviese Unas alas Que flipas Dices Bueno pues Obviamente Es amorfo Físicamente Porque no camina Mucho Es como una gallina ¿No? Que camina Bueno a ver La gallina si camina Pero Pero entendéis Que quiero decir ¿No? Pero Pero vuela Tiene unas alas Que flipa Para volar Pero es que Tiene unas alas De mierda Que no No encajan Ni con el color Venga Si mola O sea Si a ti ese dragón De verdad Te mola Tú eres el típico Que escogías A Bulbasur Tío De los 3 pokémons Iniciales O le veabas Al Caterpie Al nivel 100 Este sí Este es mi puto dragón Este sí Este sí Y el Yasu No va a salir ¿No? Sé que si abro 36 huevos El Yasuo Me sale Porque llega un momento Cuando las tienes todas El Yasuo te sale Sí o sí El objetivo Es sacar el Yasuo Antes de esos 36 huevos ¿Lo conseguiremos? No tiene pinta Vale Tenemos muchos burnos Al 3 Mira yo creo Que hay un truco Es El truco es El siguiente ¿Vale? Mano derecha Te la pasas Por aquí Por detrás De la silla Luego Por aquí Por debajo De la rodilla Y por aquí Aquí Así Coges el ratón Lo abres Y sale el Yasuo Pero ha sido épico Andrea ¿Quieres abrir un huevito? Me sacas el Yasuo Por favor Me sacas el Yasuo Me quedan 3 huevos ¿Quieres sacar el Yasuo? Me quedan 3 huevos Para sacar al Yasuo legendario Dragonmancer Increíble Mini leyenda Brutal Ah bueno Te estás duchando Ah pues entonces no Porque no quiero Que me banen Abro un huevo Leandro Gracias por el Prime ¿Qué pasa si el huevo que abro es un Yasuo? Si abres este huevo el Yasuo se acaba el subatón ¿Sí? A no ser Que derca huevos no quiera Derca huevos Esto ya es personal ¿Eh? Forcebag es un economista No tiene pinta ¿no? No Tiene que ser naranja Otro intento Pero otra cosa más real Que no caca el subatón ¿Qué pasa? Si abres el Yasuo Grande Forcebag Si abres el Yasuo ¿Qué? ¿Qué quieres? Que Tener un novio de regreso Pero eso se acaba en el subatón No sé Creo que el subatón Tiene que ser sí o sí Jugando al TFT ¿No? Sí O sea no puede ser A ver Sí podría jugar a otra cosa Pero no quiero Solo quiero ser bueno en el TFT Y ganar a la gente en el TFT Es que en verdad Da igual que sea subatón o no Estarías igualmente en el ordenador Así que me da igual Pero otra cosa ¿No hay algo más que quieras Que se acabe el subatón? Manguitos ¿Qué son manguitos? Mangos enchilados Vale Si sacas el Yasuo Te compro Te voy a comprar mañana Packs de mangos enchilados Cinco Último huevo Último huevo Pero este es el último huevo O sea tiene que salir sí o sí ¿No? Tengo dos huevos más Y bueno si no le puedo meter más pasta Pero Nada Andrea Te has quedado sin mangos Mierda Buena fe Gracias por los seis meses Tío Nada le vamos a tener que meter más pasta ¿No? O sea no creo que salga en este último huevo ¿No? No creo ¿Verdad? Es imposible Puta madre Puta madre Puta madre Solo pido Sacarlo Sin tener que volver a meter pasta Le he metido cien pavos Cien pavos por una mini leyenda tío Por favor Cien euros por una mini leyenda No pueden hacer esto tío Y habrá algún hijoputa que lo saque a la primera tío En el resto gratis del parche Es que lo veo venir tío El puto Ernesto Barbecue la va a sacar El puto Ernesto Barbecue la va a sacar en el parche O sea en el pase te regalan un par de huevos gratis La va a sacar ahí seguro Me salió en el quinto huevo dice seductor Me cago en tu puta madre Mira que me sale a mi en el huevo número 24 Este al menos tiene las alas de su color Es que al amarillo lo han hecho mal Vale eh Ya subo Si no sales Te doy un puño ahí Nadie le teme a mis puños tío Nadie le teme a mis puños tío Es que ni este dragón de mierda tío No sale tío No sale tío Encima es vegano tío Un dragón vegano tío Se está comiendo una fruta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este dragón la verdad que está guapo El burno este Voy a meter cola ya porque O sea es que me va a saltar Me va a salir Me va a salir el Yasuo ya O sea ya está O sea ha estado épico pero es este Es este Yo lo sé Tenía un acuerdo con Mordor Que está aquí Bueno este es el Yasuo que me tocan las rankets en verdad Así que tampoco he engañado O sea es Esos son mis Yasuos Y ahora es el Yasuo del equipo enemigo Es que este es el Yasuo legendario al 3 Un O sea el Yasuo El dragón O sea esto es un dragón legendario A 3 estrellas tío Que barbaridad Que puta estafa las mil leyendas del TFT tío Ya eran una estafa Pero es que ahora con esto Entre estas mil leyendas Pochas Y lo del Yasuo Que hijos de puta Tío he abierto 30 huevos y no me ha salido tío 30 huevos tío no 33 huevos tío Y no me ha salido Me voy a comprar el pase de batalla Y abro los huevos del pase de batalla Ahí me va a salir seguro Me compro el pase de batalla Ah esto no lo tengo aún Aquí Este es Free Ah pero este es Little Legend normal No este no es dragón Este Dragonlands Egg Aquí está el Yasuo Ahí está el Yasuo Dragonland Egg ¿Esto qué es? Van a estar Dragon Dancer Tengo tres huevos más Aquí del pase de batalla Aquí tiene que salir Ahora sí Ahora sí Pasa que no lo quiero ni celebrar Si me sales ahora Este sí que es vegano el hijo puta Es en el último tío Es increíble Creo que Creo que literalmente las tengo todas Creo que las tengo todas Mira De Burnos los tengo todos Todos están a tres estrellas Literalmente me va a salir Porque ya no me puede salir ningún otro ¿Dónde están los otros? Los tengo Ah me falta uno O sea puede salirme O este al tres O el Yasuo 50-50 Último huevo La cola quería atención Nada tío No ha salido Me dan algún huevo más No ha salido tío Abro 100 euros en huevos de TFT Y no me dan Me dan un huevo más Aquí tengo el Yasuo tío Aquí tengo el Yasuo Gente tío Lo tengo aquí Solo tengo que subir tres niveles Del TFT Y sale aquí Ya no es 50-50 en verdad Pero bueno Solo quedan dos Entendéis Sigue siendo un 2% Lo tengo aquí tío Está aquí Este es un Yasuo tío No me vais a hacer gastar 500 RPs Para sacar el Yasuo Un par de horas antes ¿No? O sea Este huevo Me va a dar el Yasuo 100% Sí, sí, sí Perfecto tío Perfecto tío Perfecto tío Malgastando 500 RPs Perfecto chat Perfectos Perfecto POM Tienes un 49% de burnos 49% de Pogols Y 2% Y 2% de Yasuo Lo que no saben Es que yo tengo Un 100% de Yasuo Le digo a Andrea Que lo abra Y que si lo abre Ella tiene que hacer algo Rollo Esta vez me toca a mí Que yo le he dado a ella Dos opciones De que si le salía ¿Sabes? La estafo Porque se debe pensar Que es imposible que salga Que es muy difícil Le digo que si sale Pues Que me debe Un masaje O algo así Para que se había ido A duchar No sé si se habrá acabado ya Hola Es el último Ya no tengo ni uno más Espérate Lo que se tiene que vestir Vale Y que le pido Que le pido Que me debe una cena Que me debe una cena Que me debe una cena Cuando acabe el subatún Fake massage Le digo una cena Un ramen Un ramen Le voy a tangar Un ramen Un ramen Porque no puede No puede ser Que me timen ¿No? Y que no salga el Yasuo No puede ser ¿No? Tengo todo el resto O sea Tiene que salir Al Yasuo 100% ¿No? ¿Verdad? Sí Le voy a enseñar El tanto por ciento Ya tiene que tocar 100% Porque me la juego Le voy a decir Mira Andrea Te propongo un trato Me queda el último huevo Último 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 Estos huevos Tienen un 49% De sacar Esta mini leyenda De aquí 49% De sacar Este Esta mini leyenda Especial Y un 2% De Yasuo ¿Vale? 2% Si ahora Tú Lo abres Y sale el Yasuo Me invitas tú a mí a cenar La próxima vez ¿Yo por qué? Porque No porque Si no sale Te invito yo a ti Las próximas 5 veces que salgamos a cenar Yo a ti te debería 5 cenas Y tienes un 98% De ganar Porque son 2% solo De que salga Yasuo Lo que para que este huevo Le he hecho Un conjuro Y sé que va a salir Yasuo Confío Le he hecho un conjuro Le he hecho un conjuro legendario Estás haciendo esto Para que no me sienta tan mal De que has estado Más de 72 horas en directo Si sale el Yasuo Me invitas a tú a mí A cenar Un ramen Si no te invito a cenar A ti 2 veces Donde tú quieras Ya paso de 5 a 2 Es que si no Es un timo Si no me estás timando Tengo un 98% De probabilidades De perder ¿Aceptas el trato? Estafa ¿Aceptas? Tienes aquí los tantos porcientos Para que veas Que no te estoy mintiendo O sea Los tantos porcientos Son reales ¿Dónde están Esos tantos porcientos? Mira 49 de burno 49 de pool Pero le he hecho un conjuro Le he hecho así Fla 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 Pero es que tú Y 2% de Yasuo ¿Pero ya cuántos has abierto? No sé Un par Una mierda No va a salir una mierda Por eso Si no sale Ganas tú Y si sale Gano yo ¿No era al revés? Si sale el Yasuo Gano yo 2% Pero el 98% Que no salga Ganas tú Y tú me invitas a mí O sea Yo te invito a ti Un par Dice el chat Me están timando Esto es un timo Y tu chat lo sabe ¿Mi chat qué vas a ver? Si no se me juan era el TFT No les leas Quito el chat ¿Aceptas o no aceptas? Sí, acepto porque eres muy Tienes muy mala suerte siempre Entonces yo Yo le he hecho un conjuro Va a salir el Yasuo Si sale el Yasuo Me invitas a cenar Por favor Vamos Lo invitaron Le hice un conjuro Lo sabía Timada Me debes una cena Me debes una cena Me debes una cena Me debes una cena Timadísima Te lo juro Andrea creo que soy un chamán Timadísima Creo que soy un chamán Estafa Estafa Creo que soy un chamán Y los estafa también a ustedes chat Está cambiando el contador Cada que se le sale de los cojones Creo que soy un chamán Este subatón Me debes una cena en un ramen Estafa Estafa Cuando acabe el subatón Vamos a cenar un ramen Busca uno que esté bueno Busca uno que esté bueno Creo que soy un chamán Te lo juro Le he hecho un conjuro al huevo Let's fucking go Soy un chamán Vamos a sacar el Yasuo Let's fucking go Nos hemos llevado un Yasuo Y un ramen Hemos ganado Y con esto despedimos el video de YouTube Hemos sacado el Yasuo Hemos sacado el Yasuo Y un par Una cenita Adiós YouTube